Tras los recientes ataques contra agentes de seguridad pública en Celaya, un grupo de 20 elementos del Grupo de la Policía Auxilar de la Dirección de Policía pidieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzar la operatividad y evitar nuevos ataques. Desde la mañana de este miércoles se presumió que los policías hicieron un paro en las instalaciones de la Comandancia Norte para pedir que se garantice su seguridad. La Administración Municipal de León reforzará con señal ética en color rojo las prohibiciones de paso de vehículos en el malecón del río ante los constantes incidentes en la zona baja de la obra. Incluso se analizará si esta vialidad se convierte en un paso únicamente para vehículos ligeros. Un ciclista murió atropellado por el conductor de un camión de la ruta X4 cuando circulaba sobre el boulevard Vicente Valtierra justo en la salida de los vehículos de vecinos de Platino Residencial. La identidad del ciclista de entre 30 y 35 años hasta estos momentos sigue sin ser revelada por las autoridades.